¿Qué pasa, qué pasa, compadre? Vá, no le volas, pero hermano, que tengo una canción pa' raspar Vamos a rasparlo, vamos a rasparlo Punta guacharaca ¡Suéltalo, Nico! Al abuelo le gusta, al primo le gusta Todo el mundo se mueve con este raspado Va a quedar atrapado Si está bien mezclado Esto está empezado Raspa mi pueblo Raspa mi pueblo Raspa mi pueblo Raspa mi pueblo Raspa mi pueblo, characa pa' mi pueblo Ay, mire la que tengo solo para moverlo ¡Wow! ¡Wow! Traigo el raspa Raspa mi pueblo Pa' que lo raspe No lo dejo Siento, gózalo Siento, ropa el adentro Siento en tu cuerpo el movimiento Ritmo, raspa, cumbia, vero Te colo de al mundo, al mundo entero Que vivo al raspa Al abuelo le gusta, al primo le gusta Todo el mundo entero Todo el mundo se mueve con este raspado Va a quedar atrapado Si está bien mezclado Esto está empezado Raspa mi pueblo 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 Echaraca pa' mi pueblo Ay, mire lo que tengo Solo para moverlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Van a la bola, compadre! ¡Voy, voy, voy, voy! Ven y ven y baila Escúchame y la raspa Este canto Te levanto Te parto en dos Te levanto De puesto Te rezo Con charata y raspa Mueve el trasero Que tú ya vas pa' arriba Mira Este son se combina Y a ti te domina Y tira Que con chicha Vamos pa' arriba Al abuelo le gusta Al primo le gusta Todo el mundo se mueve Con este raspado Va a quedar atrapado Si está bien mezclado Esto está empezado Raspa mi pueblo 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 Echaraca pa' mi pueblo Ay, mire lo que tengo Solo para moverlo ¡Wow! ¡Wow! James God You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.